Vamos y caballeros, vamos a arrancar en esa noche, queremos saludar a Fausto Potencia Latina, el legendario, el maestro que hoy nos acompaña, un honor, un placer que esté con nosotros, para Nelly, la banda para Juanita, para Juanito Lai, naturalmente para la vida sonidiera, donde quiera que se encuentre, para Sonidiano Nueva York, para el inquieto TV en esa noche, para Marcos en vivo y toda la banda. Vamos y caballeros, vamos a abrir en esta noche, porque esta fiesta, esta fiesta se vino a bailar. ¡Venga la música! Vamos a abrir en esta noche. Para que baile, toda la banda. ¡Toto, to, 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 to! ¡Suenan! ¡Dicen! ¡Dicen niños malos! ¡Gran familiota mexicana! ¡Llegó a la gran familia! ¡Dicen! Entre estilo, y glamour, que suelen, la combinación del sonidero, en tu cabina. ¡Dicen! ¡Llegó, el sonidero más conocido, que famoso! ¡Venga para! ¡Es de Charlie Ruiz! ¡Es de Charlie Ruiz! ¡El Beto Jotínez! ¡La famosa Elisa Berlisneros! ¡Ganero Productions! ¡Publicidad en la tele! ¡Esta noche el famoso Lalito! ¡Lo dice! ¡Para el Sibonet! ¡Puro Charlie Ruiz! ¡Esta noche contigo, Sibay! ¡Dice Atrizio de las Onis! ¡Marcos en vivo! ¡La banda de Santa María Sollatla! ¡Gemento Sollatla! ¡Dice! ¡Llegó el lente más cachondo! ¡Ay, güey! ¡Ese Juanito Lai! ¡Llegó el chamaco Toros! ¡Dice Malditos 13! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Moquiquis! ¡San Pedro! ¡Y su ATP! ¡Ese Moquiquis! ¡Niños malos! ¡Zócar! ¡Y toda la banda presente! ¡La música! ¡Berraca! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vey! ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice Trumverso! ¡Y el universo! ¡O cuando hay verso sonidero! ¡Se escribe! ¡El famoso Charlie Ruiz! ¡Un sonidero en realidad! ¡Que seguir sonando y creciendo! ¡En el ambiente sonidero! ¡Esa noche la fama del ambiente! ¡Venga para! ¡El famoso Charlie Ruiz! ¡Beto Godínez! ¡Juanito Lai! ¡La tormenta sonidera! ¡Barcos en vivo! ¡La famosa cáteres! ¡Suena para! ¡Ese evento Godínez! ¡El famoso Babalú! ¡Veajado! ¡Suena para! ¡Juanito Lai! ¡La famosa Vero! ¡Esa noche con nosotros la Vero! ¡Buro Charlie Ruiz! ¡Llegó la banda de! ¡San José Lagunas Guerrero! ¡Adicta sonido, Sibay! ¡Toda la perra vida, Sibay! ¡Dice no somos muchos ni mucho menos pocos! ¡Siempre representando! ¡Toda la banda de Santa María Sollatla! ¡Hoy contigo Sibay! ¡Si, si, 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 si! ¡Vey! ¡Esa noche con el Rey! ¡El que nunca pasará de moda! ¡Dice! ¡Toda la banda de la Trinidad de Pango que hoy nos acompaña! ¡Logito Junior! ¡Venga para Steven! ¡La Chicana! ¡Sonido mis entramiento! ¡Hoy contigo Sibay! ¡Tema dedicado para el sonido Queens! ¡Donde quiera que se encuentre el sonido Queens! ¡Para el Nele! ¡Vince del Condado, el Condado! ¡Faz Pensado, el barrio más viejo conocido! ¡Todo Brighton, Virgio Chávez y los presentes! ¡Para mis copas! ¡Bravia! ¡Brabia! ¡Esto es Sparky! ¡El Gesto! ¡Desastre! ¡Batera, Metálico! ¡Lalito! ¡Junior! ¡Atona y el Joshua! ¡Suena para el Güero! ¡Pelucha y el Gris! ¡Spocky! ¡Y toda la Choncha, Veniu! ¡Vamos a bailar! ¡Este voto, Modín! ¡Este voto, Modín, de Sandy Ruiz! ¡Excelente más que ha chondo Juanito Lai! ¡Pero loco! ¡Mucho, mucho, mucho amor! Hoy nos acompañan las chicas nice Jennifer Lupita y la Daisy Dice, pasalo con esfuerzo Y valen día Has podido superar Hasta hoy en día Hombre de seguidores, soñitos Le venimos a apoyar El Pepe y el Chuy Bala, el Solo y el Darwin Nacho, el Boy, el Barney Y se va Queremos saludar al oso en esta noche para El Poco para Chuy, para Chinooki Para el Vale, para Chivito, para el oso